Argentina enfrentará a Grecia con algunos cambios en el plantel, entre ellos el ingreso de Sergio Cunagüero. Nosotros en medio para adelante tenemos muy buenos jugadores que de contra lo podemos lastimar y bueno, hay que aprovechar eso, pero también creo que tenemos que tener la pelota como los dos partidos anteriores y bueno, tratar de lastimarlo lo más rápido posible. Nadie está clasificado ni eliminado aún en el grupo B. Argentina tiene seis puntos, Grecia y Corea del Sur tienen tres y Nigeria no ha logrado ninguno hasta ahora. Por lo tanto, el grupo se define el 22 de junio cuando Argentina enfrenta a Grecia en Poloquen a la misma hora que Nigeria juega contra Corea del Sur en Durban.